Andrés, Visión Latina, nuestra agenda contigo hoy era otra, pero después de conocer esas condiciones tuyas, tu humildad, es un gran respeto. Permíteme llamarte Mr. Torres. Si lo que queremos es aprovechar, Visión Latina, en toda la zona metropolitana, que nos le mande un mensaje a los jóvenes y nos hable un poquitico sobre tu película. Sabemos que tienes que ir a trabajar, porque hay juego hoy. Para Visión Latina, Andrés Torres, desde City Field. Sí, bueno, bienvenido a todos, a todos esos niños jóvenes que estén viendo esto. Como yo digo, mi consejo es que trabajen duro, se esfuercen. Yo he llegado a donde he llegado porque me he sacrificado, he trabajado bien duro y estoy haciendo un documental, como estuvimos hablando, que se llama Gigantes. Yo tengo una condición que se llama déficit de atención con hiperactividad y es hablar un poquito de lo que se trata, pues, la condición de las altas y bajas que yo he tenido para inspirar a esos niños y personas, ¿verdad?, que tienen esto de que hay ayuda profesional. Yo tengo que tomar medicamento para que me ayude a tratar de ir al fil a dar lo mejor que yo puedo porque el enfoque y no he estado ahí, ¿verdad?, pero gracias a Dios, por la ayuda de Dios, todo ha salido. O sea, que con la ayuda de Dios, la medicina, cualquier niño que tenga esas condiciones, cualquier niño que sea hyper, que sea autista también, puede llegar como llegaste tú y vestir un anillo de campeón un día. Eso es así, eso es así, eso por de esto se trata, ¿verdad? Yo, pues, como ustedes saben, gracias a Dios gané una serie mundial y a los padres que observen a sus hijos, de verdad, que esto es algo para ayudarlos, que no se sientan mal de quien soy, yo soy quien yo soy, yo me siento orgulloso y de verdad, bien contento siempre, todos los días. Gracias, Miguel Torres, gracias. Continúe con nosotros, Visión Latina tendrá mucho más en los deportes. Es un gigante en sí, estaba mirando aquí unos papelitos y comenzó su carrera en las grandes días, estuvo con el equipo de Detroit, con el equipo de Texas, campeón mundial con los gigantes en el 2010, y este año tenemos la buena fortuna de tenerlo con nosotros aquí con los Mets. Él acaba de saludar aquí a un amigo mío de 40.000 años, Ángel Rivera, quien es un buscador de talento en Hispanoamérica para los colegios americanos, y Andrés fue uno de los muchachos que él trajo de Puerto Rico, de Don Quiero, Puerto Rico, a Miami-Dade, donde jugó dos años en colegio. Así que es un buen ejemplo por muchas cosas. Aprovechó su habilidad de atleta para conseguir educación en universidad. Sigue siendo un gran contribuidor con todos los programas comunitarios, y él mismo nos va a hablar un poquito acerca de las dificultades que ha tenido que sobrevivir para poder llegar donde está. Así es que una bienvenida para Andrés Torres. Sí, primero que nada, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, y como él dijo, Ángel fue una de las personas que me vio a mí allá. Yo soy de Aguada, hicieron un trayado, yo siempre digo, para un colegio, y me llevaron para allá, y gracias a Dios, Dios puso, pues, una bendición, que vio algo en mí, y me invitaron para Miami-Dade. Y ahí fue que yo fui a, más o menos, como yo digo, las personas, a aprender a jugar béisbol. Yo era un chamaco que siempre, pues, no pensé nunca ser pelotero profesional hasta que tenía 17 años, con un scout virón de mí, me di una tarjeta, y fue que yo dije, mira, yo puedo ser pelotero profesional, porque en realidad no era mi deporte, mi deporte era pisticampo. Y, pues, una vez Ángel me dieron la oportunidad de ir a Miami-Dade, yo dije, esto es lo que quiero hacer, me ha dado mucho trabajo. Yo digo siempre, el béisbol no es un deporte fácil, más, no sé si ustedes saben, yo tengo una condición que se llama déficit de atención con hiperactividad, que también me ha afectado mucho en mi carrera, por el enfoque, los cambios que siempre he tenido, tú sabes, siempre cambiando mi swing a diario, tratando de hacer mi mente, como yo digo, el enfoque nunca he estado ahí. ¿Qué pasa? Este, va a ser la historia, yo, a mí me diagnosticaron en el 2002, y, pues, yo, en realidad, yo estaba en Detroit para ese tiempo, y me dijeron que tenía que ir a Detroit, hacerme unos exámenes, fui para allá, me diagnosticaron, sabía que tenía la condición, este, me dieron medicamento, pero en realidad yo, yo decía, yo no tengo que tomar medicamento, porque yo soy un buen atleta, yo trabajo fuerte, pero los años pasaron 2002, 2003, 2004, hasta el 2007, yo estaba arriba y abajo, este, mucha inconsistencia, este, mi enfoque no estaba ahí, hasta que ya en el 2007 yo estaba desesperado, yo dije, yo tengo que hacer algo, yo come, yo me acuerdo que Detroit me dio una oportunidad a mí en AA, yo llevaba la temporada, creo que era de 30-0, y yo decía, le dije a ellos, me voy a quitarle batear al lado izquierdo, voy a batear más que a los derechos, después dije, voy a volver a los dos, y uno de los coaches, este, se llama Gino Ruff, me dice, André, tú tienes una condición que, tú tienes que medicarte, porque yo creo que te va a ayudar, yo tengo mis hijos que tienen esta, esta condición, y yo creo que tienes que hacer algo, porque yo dije, pues, déjame intentar, porque ya yo he tratado todo, y siempre trabajaba, pues, yo digo, día y noche, yo soy un chamaco que trabajo día y noche, y no voy a progreso, entonces, ¿qué pasa? Decidí medicarme, y gracias a Dios, comencé, pues, con el medicamento, este, noté más consistencia en mí, este, vine, pude ser más consistente, ese año terminé súper bien, después en el 2008 también me fue bien, y después, como yo digo, se continué jugando bien, y vi más consistencia, y en el 2010 también, pues, ganamos la Serie Mundial, gracias a Dios, y tuve una buena temporada, y ahora mismo, pues, después de que, pues, ganamos en el 2010, este, uno de los dueños del equipo, se llama Will Chan, me comentó, pues, de hacer un documental sobre mi condición, porque yo le digo a las personas, tener esta condición no es fácil. Yo he tenido mucho, como yo le digo, yo he sido open, a veces uno hace cosas que uno no quiere hacer a la gente sentir mal, ¿verdad?, pero, es la forma de como es, ¿verdad?, yo siempre digo, no es fácil, ¿verdad?, yo sé que hay muchas personas, niños, adolescentes, que tienen esto, y yo sé que a diario no es fácil, en las familias, cuando uno tiene hijos, esposas, pero yo siempre digo, entre las personas, no es fácil, ¿verdad?, yo sé que hay muchas personas, niños, adolescentes, que tienen esto, y yo sé que a diario no es fácil, en las familias, cuando uno tiene hijos, esposas, pero yo siempre digo, no es imposible, ¿verdad?, siempre hay maneras de buscarla, de seguir hacia adelante, y que me miren a mí como un ejemplo, ¿verdad?, porque yo tenía muchas altas y bajas en el béisbol, estuve casi fuera de juego, y también Dios me ha ayudado, ¿verdad?, pero, yo estoy haciendo esto para ayudar a la persona, y a los padres que entiendan también, a personas de que, pues, que esto es una condición que es seria, pero que con tratamiento, con terapia se puede, pues, mejorar, ¿verdad?, y gracias a Dios estamos hoy aquí en día, y yo no me siento mal por lo que yo, por tener esta condición, porque yo digo, el que me quiera, me quiera a mí por la persona que yo soy, y eso es lo que yo digo, del ser humano como es, eso es lo que hace a uno, ¿verdad?, y yo quiero, pues, contar mi historia, tratar de inspirar a niños, a personas de que se puede, que hay momentos difíciles, pero que siempre uno tiene que seguir el lado positivo y seguir hacia adelante. Ustedes pensaron que jugar al béisbol era lo más fácil, todos sabemos que, todos tenemos diferentes situaciones que son mucho más difíciles que tirar la bola, barriar la bola, muchas gracias a Andrés por habernos hablado de esta manera, el estreno delante, creo que la información va a ser el 31 de mayo, así que, para más información, después de la reunión, tenemos para ustedes la información. Entonces, vamos ahora con alguna pregunta para Andrés acerca de su carrera en el béisbol de grandes lías. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Sainz, de la Federación Dominicana de Árbitros y Anotadores. Andrés, me gusta que haya hablado de la educación, porque trabajo con muchachos allá en República Dominicana que vienen a jugar aquí, y me encanta oír cuando un pelotero se educa, no solo se enfoca en la parte de deporte. Dos preguntas. Primero, ¿cuáles son los síntomas de ADH? Y segundo, ¿cómo el apodo de Yungo, cómo lo adquiriste? Primero, el apodo mío fue, en mi casa siempre me han llamado así, Yungo, desde que soy pequeño, y la condición es que, yo digo, el enfoque, tú tienes tantas cosas en la mente, no te puedes enfocar, a veces uno va a la escuela, yo iba a la escuela y no me enfocaba, el maestro hablaba, y yo digo, uno está en su mundo, estas personas que tienen esta condición, yo, a veces a mí me hablan y tú estás pensando otras cosas, y no es que pase una vez estos a diario, yo digo que el enfoque no está ahí, la hiperactividad, los cambios, siempre se te olvidan las cosas, a veces yo, pues, tengo reuniones, o estar en algún sitio a mí se me olvida, y como te digo, no me puedo enfocar, el enfoque es bien importante y más para la pelota, el fútbol es un deporte que, hay veces que el pitcher viene y yo tengo como cinco o seis cosas a la vez, en batear, tengo que alzar la pierna, batear, hinchar la bola atrás, que se complica más el juego, ¿verdad? Porque, como yo digo, yo a veces voy al plato y tengo miles de cosas en la mente, y a mí me dicen a veces, mira la bolidad, eso quisiera yo hacer, pero esta condición es así, ¿tú me entiendes? Que el enfoque tiene que estar ahí, y eso es lo que uno no tiene, y por lo menos el medicamento te ayuda un poco a enfocarte y poder, pues, tratar de estar ahí, y yo he visto mucho, yo también hablo de esto en latino, porque yo he visto muchos peloteros que, yo no soy médico, ¿verdad? Pero yo más o menos tengo la condición, y yo sé que hay muchos peloteros que noto que son más o menos como yo, pero que yo le digo, a ver, hay personas que a veces son muchachos, yo voy y le acerco, mira, tú deberías de tratar, pero que a veces, como yo digo, muchos nos sentimos mal por esto, ¿verdad? No queremos como que dar el plazo a torcer, y yo pienso que hay una manera de que, si uno tiene una condición y hay manera de cómo uno pueda progresar y, pues, estar bien se puede, pero yo hay, como yo digo, yo respeto, pero como yo digo, yo quiero hablar de lo que me ha sucedido a mí, de mi experiencia en mi carrera. Lo que me gustaría preguntar es que tú eres uno de los dichosos, porque cuando Major League Baseball empezó esta temporada, solamente habían 11 puertorriqueños, en una temporada que, bueno, en un tiempo de los puertorriqueños era mayoría. Primeramente, ¿cómo te sientes siendo uno de los pocos? Dos, ¿qué tú crees que es el problema si esto sigue siendo, como muchos dicen, que el draft fue parte de que eso sucedió? ¿Y qué tú piensas si va a ser el futuro de los puertorriqueños? Los padres quieren que los niños se eduquen más, la educación es más importante allá en Puerto Rico, pienso yo, y, pero de que hay talento, hay talento, pero yo pienso que deberíamos, pues, de buscar un programa en el área oeste también, de que pueda ayudar a los, pues, a los, no solo yo digo en el área metro, sino en toda la isla, ¿verdad? Hay áreas como yo, yo era la jugada, y, este, yo cuando jugaba no tenía muchos recursos honestamente de, 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 cómo intruirme como pelotero y eso, y yo pienso que eso es otra cosa que hace falta, ahora ha cambiado un poco, pero, en realidad, no, yo pienso que necesitamos hacer algo para ayudar a la alpeja de Puerto Rico al béisbol, porque de verdad, como tú dices, ha decaído muchísimo, de que hay talento y talento, pero, yo espero que con Dios por delante hagan algo que, que puedan, pues, ayudar. En tu condición de nuevo jugador aquí en Nueva York, ¿cómo tú has sentido la presión y la excitación, la, usted, la, la metabolina de este grupo de fanáticos y de periodistas que mayormente presionamos en la parte, que no es más béisbol que otra cosa, pero en tu condición de nuevo jugador aquí en Nueva York, no, pero en Nueva York, en la ciudad, pero tú representas la ciudad de Nueva York, ¿cómo te has sentido con tu proyección hacia Puerto Rico también? Honestamente, me he sentido súper bien, bien cómodo, este, yo pienso que no trato de dejar que nada me, me desenfoque, ¿verdad? Y, como yo digo, ustedes tienen que hacer su trabajo, ¿verdad? Esto cada cual, yo soy una persona que respeto el trabajo de cada uno, y una de las cosas es que estar aquí en Nueva York, para mí, mi papá primero que es fanático de los meds, yo nací en New Jersey, me crié en Puerto Rico, ¿verdad? Pero estar aquí es un honor, tanto latino que habemos, ¿verdad? Vemos mucho, la comunidad latina es muy grande, y pues yo siempre digo que siempre hay que verlo todo positivo, verlo de que es una oportunidad, hay que trabajar muy fuerte y dar lo mejor que uno pueda, dar lo mejor que uno pueda, y hablando del tema de mi condición, una de las cosas que me gustaría mencionar es de que uno habla de los niños, pero hay que educar a los padres, ¿sabes? Porque hay niños pequeños, ellos no van a decirle, papi, yo tengo, los padres tienen que tomar en cuenta y darse cuenta de que si un niño tiene una condición, no ves lo demás, sino que lo van a ayudar. A veces, como yo, yo fui a la escuela, gracias a Dios siempre, nunca pasé todo lo grave y todo, pero si me hubiesen diagnosticado de pequeño, me hubiesen hecho un favor, ¿sabes? Porque a veces hay niños cuando uno está en la escuela no atiende y son cosas que, yo digo, uno tiene que ayudar a los jóvenes en esto, ¿verdad? La educación es bien importante y yo quisiera mencionarles que yo quiero, una de mis metas aquí es que eduquemos a los padres para que entiendan de que si un niño, si un niño, ellos vengan a su niño que tiene este tipo de condición, que vayan, lo lleven a un profesional, le den un diagnóstico, lo mediquen o terapia, no tiene que ser todo medicina, yo digo, pero no tiene que ser todo medicina, yo digo, de que la manera lo Aha! Bienvenido, una de mis metas en investigación. Más allá de mi mamá, eso lo voy a dar de sin necesitas, las cidades de vida podemos ayudarlo a muchas veces, Amigo, todos lo voy a dar de llamar a un secoboard,